La super barata La super barata Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que nuestro amor es prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido La super barata La super barata Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente que nuestro amor es prohibido Amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niños Todo este amor prohibido Amor prohibido Amor prohibido